La Secretaría de Hacienda aplazó para el 19 de marzo el vencimiento del ICA del Régimen Común con declaración anual y el Rete ICA del sexto bimestre de 2020 para el próximo 29 de enero. Para el Régimen Común de ICA, la Secretaría de Hacienda espera un recaudo adicional de 173 millones de pesos que representan 140 mil declaraciones. En cuanto al Rete ICA, aún están pendientes de declarar 70 mil contribuyentes, que significan un recaudo de 200 mil millones de pesos.